Buenos días familia, feliz semana, que andamos, que vamos a ver las de París y me voy a pasar la etiube a la furgoneta, que la toca hoy veremos a ver si no nos ponen alguna pega o algo, estos coches ya que van a andar ellos en años lo mismo nos ponen alguna pega y nos fastidian vaya día que nos hace hoy, está medio nublado, no sé, ponía algo de agua para el miércoles íbamos a empezar a segar esta tarde y no sabemos ni qué hacer no sabemos ni qué hacer, si lo dejamos se nos pasa y si no lo dejamos, lo mismo se nos moja no sabía uno cómo aceptar en esto el campo así que no sé, lo mismo segamos algún cachillo por ahí para ir poniendo la maquinaria al día en vez de segar más, pues segar algo menos y si se nos moja, que no se nos moje mucho y si no llueve, pues llevar algo de trabajo avanzado porque si no, hoy hace casi fresco bien manga corta, pero no está la brisa fría ya por fin acabamos de sembrar las judías y nada, ya podemos empezar con el heno hay que empezar a marcha forzadas porque nos está yendo todo y el agua viene bien, pero para los hondos y para eso sí viene bien para lo que está ya medio seco como le llueva ya sí que se seca el todo pero en dos días se moja y en cuanto le dé el sol se seca el todo vamos a ver qué pasa más aquí por la manga paso por aquí porque se abren mejor estas puertas que no las otras estas ya las tengo que abrir para arriba que coman para ahí arriba pero bueno, ahora las vamos a dejar para irme a la ITV y luego ya a la tarde cuando vengamos a asomarnos estas de París a la sevillana o sea, lo que no quiere es que la vea la becerra madre mía mira la becerrina estoy de la alergia a los primeros días así de alergia fuerte madre mía el colmo de un ganadero el que tengo yo tener alergia al heno como eso me pasa a mí mira la churrina, qué bonita bueno, estas están tranquilas esta cuqui tiene que parir pronto y esta golosa también pero bueno, todavía no tienen las obres apretadas no creo que esta ya va haciendo natura pero vamos ahora de momento no mira la torcha, qué tranquila se ha quedado ya has toqué curar están empezando a echar garrapatas me gusta curarlas ahora ya cuando van justo a la desa porque en la desa eso es un manantial de garrapatas y entonces me gusta curarlas justo cuando van a entrar pero me va a tocar algunas curarlas antes porque si no las echas el producto y hace efecto de repente luego les dura un tiempo pero como hay allí tanta garrapata pues está recién echado o no o rápidamente se la agarran no me gusta echárselo justo cuando van a entrar pero bueno habrá que ir haciéndolo según según nos vayan pidiendo las garrapatas levanta cuqui que te vea levanta hombre levanta vamos vaca hombre ya va ya va vamos y la ubre ya como se está poniendo garrapatas eso negro que tiene la ubre son garrapatas creo que todavía tiene que romper un poco más de arriba pero ya no podemos descuidarla ni mañana ni tarde así que nada familia pues nada lo dicho que paséis una buena semana y y nada ya os iremos contando las novedades de esta semana según vayan saliendo voy a ver si voy rápido a pasar la ITV que encima como es con cita previa de estas lo mismo se pasa y luego problemas así que nada un abrazo muy grande para todos lo dicho